La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Si estás en este lugar, y vibra tu corazón, si sientes tristeza de ser pecador, es este tu día de ser del Señor, de cambiar tu vida. Recibelo hoy, por favor. No creas que has venido tú solo, fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. No, 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 no creas que has venido tú solo, Jesús, fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. Jesús de mi vida, Jesús de mi amor, ven, cambia mi vida. No, 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 no creas que has venido tú solo, fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. No, 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 no creas que has venido tú solo, fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, esta acción de gracias a Dios Todopoderoso por habernos creado y por habernos redimido. acerquémonos a este misterio de nuestra fe con un corazón humilde, sencillo, y por eso le pedimos al Señor perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. En un momento de silencio, ponemos delante del altar del Señor, también aquellos que nos siguen a través de la radio, la intención, la petición que tenemos en nuestro corazón. Pedimos también por este camino de preparación que se está haciendo para la celebración de la noche de la luz, finales de este mes de octubre. Oremos, Dios nuestro, que enviaste al Obispo San Dionisio y a sus compañeros a predicar el Evangelio con su palabra y a dar testimonio de él con su martirio. Concédenos por su intercesión, anteponer a todo miedo y egoísmo la fidelidad a tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jonás. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive. Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió, ¿Crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces, el Señor Dios hizo nacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrazador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces, Jonás deseó morir y dijo, Prefiero morir a vivir. Entonces, el Señor le dijo a Jonás, ¿Crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él, Sí y tanto que quisiera morirme. Le respondió el Señor, Tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece la otra. Y yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad en donde viven más de 120.000 seres humanos que no son responsables y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha a mi oración y a mi súplica da respuesta pronto. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios, extrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con nuestro espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Con nuestro espíritu. Un día estaba orando Jesús y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñalos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Por las palabras de este Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Decíamos en el Salmo responsorial de hoy, Tu Señor eres bueno y clemente. Y realmente esta antífona, que es también palabra de Dios, nos revela y nos recuerda una gran verdad. El Señor sí es bueno porque Él es la bondad y Él es la clemencia. Con todos, especialmente con aquellos a quienes nos has creado. Detengámonos un momento en la primera lectura, que es la famosa historia que muchos conocemos, la famosa historia del profeta Jonás. El pueblo de Nínive, que iba a ser objeto del castigo por su perversión y por su manera perversa, malvada de comportarse, alejado de lo que Dios quería. Dios les brinda una oportunidad a través del profeta de Jonás. Pero es el mismo Jonás que no quiere predicar al pueblo la conversión. El mismo hombre odia al hombre. Pero Dios aún así insiste en Jonás para que a través de un hombre que habla las palabras de Dios, los hombres se conviertan. Esa es la humanidad. Dios nos crea por su amor y con su amor nos salva, su amor que se manifiesta en la cruz de Jesucristo. Pero qué duro somos los seres humanos porque estamos marcados también por el pecado original. Dios pide a uno de la misma tierra, a uno de la misma sangre, que vaya y les recuerde la conversión y el pueblo efectivamente hace penitencia y se convierte. pero luego de que Dios haya tenido que poner a prueba concretamente a Jonás un ser humano. Así podemos ser a veces nosotros. La humanidad odia a la misma humanidad. El Señor Dios no odia a la humanidad porque Él la ha creado y busca todos los caminos posibles para que el hombre le abra libremente su corazón a Él. Tu Señor eres bueno y clemente. Nosotros los hombres no. No somos buenos, no somos clementes. Queremos serlo. el Espíritu Santo nos impulsa, nos inspira y le agradecemos porque ha tenido para con nosotros esa vocación de llamarnos a la bondad y a la clemencia y a la santidad. El Salmo le dice hoy al Señor ten compasión de mí porque yo no soy bueno y yo no soy clemente. Tú sí lo eres, Señor. ¿Qué camino de clemencia y de bondad hemos de seguir los cristianos? Hemos de seguir el camino del profeta mayor de todos, el profeta con la P mayúscula, el profeta que es Jesús porque Él es Dios y a través de su humanidad nos habla las palabras de Dios. Y Jesús le enseña hoy a los discípulos a orar y les enseña la oración del Padre Nuestro donde la primera gran verdad que nos transmite es la enseñanza de que todos somos hijos de Dios que es nuestro Padre y que es bueno y clemente como lo dice el Salmo del día de hoy. Y por eso que es que y por eso es que aquel que no conoce a Dios y no ama a Dios como su Padre trata a los demás no precisamente como sus hermanos y ahí vienen todos los líos. Los primeros hijos de la historia Caín y Abel se olvidaron de ese gran vínculo que los unía porque el pecado los había dividido del vínculo de la fraternidad y Caín mata a Abel la misma actitud de Jonás que no quería que el pueblo se salvara les tenía odio pero Dios es bueno y clemente y lo mismo pasa hoy nos olvidamos de nuestra fraternidad y de nuestro Padre común nuestro Señor nuestro Dios y Jesús se los enseña diciéndole Padre santificado sea tu nombre los discípulos le piden a Jesús que los enseñe a rezar y esto es una característica muy importante del discípulo el discípulo nosotros los discípulos tenemos que procurar ser hombres de oración hombres del espíritu sino nuestro disipulado nuestro seguimiento de Jesús es difícil comprenderlo precisamente cuando el Señor se retiraba a orar era cuando hablaba directamente de corazón a corazón con su Padre la oración es muy importante los evangelios que estos días nos han precedido en la liturgia nos fueron indicando las características del discípulo y bien vale la pena recordarlo el discípulo no camina solo y por eso en el evangelio de hace algunos días Jesús los envió de dos en dos el discípulo no camina solo el discípulo camina junto a otros en la comunidad la comunidad de la iglesia en fraternidad el discípulo se alegra porque hace obras y se sometían los demonios en el nombre de Jesucristo nos decía el evangelio de hace algunos días también atrás pero Jesús le dice alegrese alegrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida el discípulo no camina solo y el discípulo se alegra porque su nombre está escrito en el libro del cielo luego se lo presentaba el evangelio de Marta y de María inmediatamente en el capítulo 10 de San Lucas y se nos da otra característica el discípulo no es un deschavetado el discípulo aprende y sabe elegir la mejor parte como lo hizo María pero eso no significa que el discípulo es un vago y que no trabaja y que se lo pasa es hincado contemplando el cielo el discípulo que fue lo que le faltó a Marta aprende a encontrar a Dios en todas las circunstancias de la vida inclusive hasta en los oficios de la casa Marta trabajaba mucho pero se olvidó de encontrar al Señor en lo que estaba haciendo María estaba escuchando y encontró al Señor y hoy se nos da otra característica que le tenemos que sumar a nuestra identidad de discípulos de Jesús el discípulo tiene que rezar el discípulo tiene que orar y el discípulo tiene que tener bien presente su condición de hijo de Dios Padre hermano de Jesús templo del Espíritu Santo que le pide al Padre santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hoy celebramos un mártir de hace muchos siglos obispo de París que dio testimonio con el derramamiento de su sangre y dio la sangre por Cristo porque fue discípulo del Señor Jonás parecía que no se comportaba como un buen discípulo Jonás se había olvidado de escuchar a profundidad la palabra de Dios y tenía tenía las ideas un poco confundidas y Dios se lo recuerda pero Jonás tú te entristeces por lo que pasó con la matica que había sembrado para darte sombra ¿cómo quieres que yo no me entristezca y que tenga lástima de Nínive la gran ciudad donde viven más de 120 mil seres humanos que no son responsables y que hay gran cantidad de ganado se había confundido los criterios estaba pensando solamente en él el discípulo tiene los criterios de Dios los criterios de Jesús de compasión de piedad de perdón de misericordia pero para eso es necesario hablar con Dios orar ser profundos ser contemplativos ser almas piadosas de lo contrario no veremos el plan de Dios sino nuestro exclusivo plan el plan que tenía Caín matar a su hermano el plan que tenía Jonás que el pueblo no se convirtiera y que sufriera el castigo que Dios le tenía pero Jesús no Jesús se adelantó y Jesús se ofreció por nosotros gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo presentemos queridos hermanos a Dios Padre Todopoderoso las intenciones de esta celebración eucarística pidamos al Señor por toda la iglesia roguemos al Señor por el progreso de todos los pueblos especialmente de la nación venezolana por el bien común por la justicia social roguemos al Señor pidamos al Señor por todos los enfermos por los necesitados por los que buscan a Dios por los que se sienten solos deprimidos y abandonados por los que están tristes y por los que sufren tantas calamidades roguemos al Señor pidamos al Señor por todas las familias para que crezcan en santidad y justicia roguemos al Señor pidamos al Señor en este mes del rosario y de las misiones por toda la misión de la iglesia la misión de la iglesia con los que creemos la misión de la iglesia con los que estamos en camino de comunión y la misión de la iglesia con aquellos que no conocen a Cristo ni conocen a Dios para que permanezcamos fieles discípulos de Jesús en el anuncio de la buena noticia del Evangelio roguemos al Señor por el aumento y la perseverancia de las vocaciones sacerdotales y religiosas por la santificación del clero roguemos al Señor pidamos al Señor por nuestra iglesia de San Cristóbal que el próximo sábado 12 de octubre se prepara a celebrar un aniversario más de su creación para que los frutos del camino que estamos haciendo hacia los 100 años de la diócesis en el 2022 se manifiesten en frutos de santidad en frutos espirituales y en frutos también de progreso para la gente del Táchira roguemos al Señor por el descanso eterno de los difuntos concédeles el descanso eterno que descansen en paz y en un momento de silencio con un corazón orante ponemos nuestra intención delante del altar de Dios roguemos al Señor escucha Padre de bondad y misericordia las súplicas que llenos de fe te dirigimos por Jesucristo nuestro Señor Señor danos muchos sacerdotes santos Señor danos muchas religiosas y religiosos santos Señor danos muchas familias cristianas santas Señor aumenta nuestra fe Señor concédenos la paz nos sentamos y presentamos la ofrenda de pan y vino el Señor Dios nos amó como a nadie amó jamás Él nos guía como estrellas cuando no existe la luz Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan es el pan de la hormigas el pan de Dios este es mi cuerpo toma y come pues yo soy la vida yo soy el amor oh Señor con tus senos hasta tu amor este es mi cuerpo toma y come esta es mi sangre toma y bebe pues yo soy la vida yo soy el amor oh Señor con tus senos hasta tu amor oh Señor con tus senos hasta tu amor oren hermanos para que este sacrificio mire ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Padre misericordioso bendice nuestros dones y fortalecenos en la fe que tu santo mártir San Dionisio testiguó con su propia sangre por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios te damos gracias Padre fiel y lleno de ternura porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu hijo para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos para con los pequeños y los pecadores Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano su vida y su palabra son para nosotros la prueba de su amor como un padre siente ternura por sus hijos así tú sientes ternura por tus fieles por eso te alabamos y te glorificamos y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad proclamando el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro el mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón de María del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu hijo y renuévanos a todos a su imagen derrama tu bendición abundante sobre el papa francisco y nuestro obispo mario que todos los miembros de la iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al evangelio que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas las alegrías y las esperanzas de los hombres y así les mostremos el camino de la salvación acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de cristo y de todos los demás difuntos cuya fe sólo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la virgen maría madre de dios nuestra señora de la consolación san jose su esposo los apóstoles y los mártires san dionisio y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por cristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su enseñanza divina nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con todos ustedes dénse fraternalmente el saludo de la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es cristo el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor yo soy la vid y vosotros los armientos dice el señor el que permanece en mí y en el cual yo permanezco ese dará mucho fruto conocí una vez a un hombre su rostro estaba lleno de luz su cuerpo mal tratado cargaba con una cruz él me dijo que quería que ayudara a caminar que le ayudara a mis hermanos que le ayudara a levantar aquí estoy señor que quieres de mí no soy nada no tengo nada pero con tu amor con tu ardor te puedo ayudar aquí estoy señor que quieres de mí no soy nada no tengo nada pero con tu amor con tu ardor te puedo ayudar él me dijo que en el mundo mucha gente no conocía su amor que había sed de su palabra y hambre de perdón él me dijo que le ayudara a construir un mundo mejor a construirlo sobre la roca la roca de tu amor aquí estoy señor que quieres de mí no soy nada no tengo nada pero con tu amor con tu ardor te puedo ayudar con tu ardor te puedo ayudar jesús 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 Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de haber hasta el final Me puede faltar todo en la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte El deseo de amarte hasta el final Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo Señor Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto mi amado Quiero amarte hasta el extremo Sin reservas darme por entero Como los que se han enamorado Yo te canto por entero Yo te canto mi amado Yo te canto mi amado Hasta el final Hasta la locura te amo, de que te amo, de que te amo Señor Hasta la locura te amo Señor Ya no quedan dudas en mi corazón De que te amo, de que te amo, de que te amo Señor De que te amo, de que te amo Señor Oremos Concédenos Señor imitar Confortados con este sacramento La admirable interesa de San Dionisio A fin de obtener así el premio eterno Prometido a los que sufren a causa de tu nombre Por Jesucristo nuestro Señor Dios de la vida y del amor Que has bendecido nuestra tierra Con la profunda fe de nuestra gente Continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas En las familias y comunidades del Táchira Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamado Aumente el número de ministros de tu hijo Para el servicio del pueblo de Dios Y que la fidelidad de tus sacerdotes Sea un testimonio de tu presencia salvadora Te lo pedimos por intercesión de María del Táchira Nuestra Señora de la Consolación Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre En la alegría del Señor pueden ir en paz Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa, Dios no se muda La paciencia todo lo alcanza Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta 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 Amén Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.